Hola amigas, el verano ya está aquí y con él la playa, la piscina, pues eso el proyecto de hoy que vamos a hacer es este bonito bolso para la playa. Si quieres ver cómo se hace quédate conmigo hasta el final del vídeo y ahora te dejo con el paso a paso y la lista de materiales. Para nuestro bolso de playa necesitaremos una pieza para el exterior que mida 70 x 42 cm, una pieza para el interior que mida también 70 x 42 cm, una pieza de entretela termoadhesiva de 70 x 42 cm, para complementar el exterior necesitaremos una pieza de tela distinta de 42 x 35 cm, dos piezas de 20 x 16 cm para formar un bolsillo, dos piezas de 8 cm x 60 cm para formar las asas. Las medidas de todas estas piezas van incluidas el margen de costura. También necesitaremos una cremallera de unos 45 cm aproximadamente, los sutiles de costura, los alfileres, las tijeras, la plancha y la máquina de coser. Lo primero que tenemos que hacer es adherir la entretela a la pieza del exterior. Con la plancha la vamos pegando. Ahora vamos a preparar la tela adicional que vamos a coser a la tela de exterior, marcando con la plancha un centímetro a cada lado de 42 cm. Una vez hecho esto, marcaremos los centros, doblando la pieza por la mitad y señalaremos con unos alfileres. Haremos lo mismo con la pieza del exterior, doblando por la mitad y marcando también con unos alfileres el centro. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la pieza adicional a la pieza de exterior, haciendo coincidir las marcas que habíamos hecho en el centro y poniendo el revés de la tela adicional con el derecho de la pieza del exterior. Hacemos coincidir las marcas y pasamos todo alrededor una costura para sujetar esta pieza. Una vez cosida esta pieza, doblaremos por la mitad, comprobando que los dos bordes de la tela adicional coincidan perfectamente, tanto en un lado como en el otro. Sujetamos con alfileres y ahora lo que vamos a hacer es formar las esquinas de nuestro bolso. Marcaremos 5 cm, un cuadrado de 5 cm a partir de la costura y cortaremos ahora vamos a preparar el forno exactamente igual que hemos preparado el exterior. Doblamos por la mitad y marcamos el cuadrado de 5 x 5 cm dejando a cada borde más o menos un centímetro en los dos lados cortamos y una vez tenemos las dos piezas del bolso las reservamos ahora vamos a formar el bolsillo enfrentamos las dos piezas que tenemos preparadas alfileres derecho con derecho y sujetamos con alfileres todo alrededor para irnos a la máquina y pasar un pespunte todo alrededor dejando una pequeña abertura para poder voltear en la parte superior de unos 5 o 6 cm vamos a la máquina y cuando esté terminado nos volvemos una vez cosido el bolsillo y antes de voltear como siempre hacemos rebajaremos las esquinas y daremos la vuelta a nuestro bolsillo aprovecho en esta ocasión para recordaros que si no lo habéis hecho suscribáis a mi canal y no olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis tutoriales nos ayudaremos con esta herramienta que ya conocéis para sacar muy bien las esquinas y ahora nos iremos a la máquina y cerraremos la apertura con una costura todo a lo largo nos vamos a la máquina le pasamos un pespunte por aquí y volvemos ahora vamos a colocar el bolsillo en el forro para eso marcaremos el centro de la tela de forro una vez hecho esto marcamos también el centro del bolsillo y en la marca que hemos hecho colocaremos el bolsillo centrado sujetamos con alfileres y nos vamos a la máquina y coseremos por aquí ahora vamos a formar las asas para ello con la ayuda de la plancha doblaremos a cada lado de 60 centímetros un centímetro una vez doblados los centímetros a cada lado de 60 los uniremos y plancharemos para marcar el centro una vez hecho esto sujetaremos con alfileres y nos iremos a la máquina y le pasaremos un pespunte a cada lado de 60 y haremos lo mismo con la otra asa voy a la máquina y nos vemos con la otra y con la otra y con la otra y con la otra y una vez una vez terminadas las asas ahora vamos a colocarlas en el bolso haremos haremos una señal desde el borde hacia adentro a 12 centímetros en ambas en ambas partes y colocaremos el asa a partir de la señal hacia adentro sujetaremos con alfileres y coseremos por aquí y haremos exactamente lo mismo en la otra parte ahora vamos a poner la cremallera en nuestro bolso yo estoy utilizando estas cremalleras que venden por metros y hay que colocarle el cursor si vosotras tenéis una cremallera normal pues aunque sea un poquito más de 45 centímetros suficiente entonces vamos a colocarla derecho de la cremallera contra el derecho de nuestro bolso y sujetaremos con unos alfileres encima vamos a colocar el derecho del forro encima de la cremallera y del bolso de la parte exterior del bolso sujetaremos con alfileres comprobando que está todo muy bien alineado tanto en la parte superior como en los laterales sujetaremos toda la cremallera a lo largo y en la máquina cambiaremos el prensatelas normal por el prensatelas de cremallera y la coseremos y la coseremos con una puntada recta todo a lo largo de la de la cremallera me voy a la máquina y al volver seguimos seguimos una vez cosida por aquí la cremallera por esta parte del revés le daremos la vuelta a la a las telas y por la parte del derecho y por la parte del derecho pasaremos por aquí encima un pespunte de carga para sujetar muy bien la cremallera haremos esto mismo en la otra parte de la cremallera me voy a la máquina termino de coser la cremallera y al volver os digo cómo continuar ahora colocamos el cursor a nuestra cremallera ahora tenemos que volver el bolso del revés de tal manera que quede la parte del exterior de nuestro bolso hacia un lado y la parte del forro hacia el otro hacemos coincidir muy bien todos los lados todos los laterales y comprobando que las dos telas adicionales que hemos puesto en el exterior coincidan también sujetaremos con alfileres comprobamos también que la cremallera coincide y la llevamos hacia la parte del forro le pasaremos le pasaremos un pespunte todo alrededor a los dos laterales sin olvidar primero que la cremallera tiene que estar abierta por lo menos a la mitad para luego poder darle la vuelta al bolso y en una de las dos partes del forro dejaremos una pequeña abertura de unos 10 cm para poder darle la vuelta al bolso coseremos por aquí y por aquí mirad ya hemos cosido los dos laterales y hemos dejado una abertura para poder darle la vuelta también le hemos pasado un zig zag a todo alrededor de la de nuestro bolso ahora lo que tenemos que hacer es cerrar las esquinas cogeremos de los dos lados llevaremos la costura hacia un lado y sujetaremos con alfileres haremos lo mismo con las cuatro esquinas pasaremos un pespunte recto y después le haremos también un punto de zig zag para cerrar nuestras cuatro esquinas una vez cosidas todas las esquinas y habiéndole pasado el punto zig zag lo único que nos queda ahora es darle la vuelta a nuestro bolso de playa y cerraremos la abertura que habíamos dejado para poder voltear bueno chicas nuestro bolso de playa ya está terminado a que queda bonito si te ha gustado déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales muchas gracias y hasta el próximo tutorial y y y y y